Es hora de contar las historias más mamadronas que están en el internet Magallanes va a contar History time, story time de los puñales, los puñales Hola soy el Magallanes y bueno en esta ocasión tenemos el volumen número 59 de las historias de los puñales Hoy especial de policías Antes de comenzar el video si quisiera decirles que yo entiendo que no todos los policías son malos Yo entiendo que hay muchos que si cumplen en función de su labor Pero pues hay uno que otro negrito en el arroz Así es que bueno hoy tenemos Historia 1 Los vecinos En una ocasión nos invitaron a tocar en una fiesta de cumpleaños allá en el barrio de la normal Hagan de cuenta que ese barrio está pues cerca de una zona de varias universidades Y pues bueno llegamos al evento y hagan de cuenta que pues estaban Pues ahora sí que un montón de mesas entre una zona de edificios departamentales Cuando llegamos empezamos a tocar y yo pienso que no pasaron ni Que será 20 minutos de que estábamos tocando Y de repente llegó un policía Obviamente el chindo nos hizo la señal como de Aguanten aguanten porque pues no sabemos que pedo Llega el policía y nos dice El vato que nos contrató le dice al policía ya medio enojado Oye pero pues que vecino hizo el reporte porque Fíjate que yo invité a todos los vecinos de aquí Todos, todos, todos son vecinos de aquí Y en eso todos empezaron No sirve yo vivo acá No yo soy de aquí de la vuelta Yo vivo acá en el cuarto piso O sea demostrando que pues todos eran vecinos de ahí No había manera de que se hiciera el reporte Y el vato pues si estaba haciendo un plan de Dime quién hizo el reporte Dime a qué hora se hicieron el reporte El reporte llegó hace 5 minutos Entonces una señora toda envergada le dice A ver cabrón Pásame tu teléfono Pásame tu teléfono porque mira Hace dos semanas se pelearon aquí a la vuelta Y no vino nadie Vinieron como a las 2 horas Pásame tu teléfono Mira yo te voy a hablar Tú vienes en 5 minutos Ándale Mire señorita No me esté faltando el respeto Porque yo no se lo estoy faltando El reporte ya está hecho Y ustedes no pueden tener música en la calle Al decir esto Al cliente se le prendió el foco Y le dice al policía A ver entonces Si en la calle no puede hacer ruido En mi casa si Si en su casa si Ah ok Bueno metan las cosas a la casa Y ahí vamos pues a meter las cosas A la sala de la casa Del de la fiesta Y pues ya le dijo el vato al policía Así está bien O sea ya están en mi casa Ya no están en la calle Háganle como quieran Ustedes no pueden hacer ruido Después de las 11 Y pues ya obviamente El policía se fue todo encabronado Y empezamos a tocar Estaba chistoso Porque hagan de cuenta Que pues estaba Pues la salita del vato Y pues todo el patio De pues los departamentos Acá lleno de gente En chinga bailando Pero nosotros Estábamos adentro Y agarramos cura Porque obviamente El Ricky Para pues interactuar Un poquito más Se salió Hasta donde diera El cable del micrófono Y pues estábamos tocando Nosotros adentro Y la gente en chinga Acaba bailando La veíamos por la ventana La neta Se veía bien cura Porque si era como de Güey Estamos tan bien acoplados Que ya ni siquiera Ocupamos ver al Ricky Para saber Qué sigue O qué vamos a hacer Pero bueno Seguimos tocando Seguimos tocando Pasaron más o menos Dos horas Y volvió a llegar La policía Mira amigo Yo ya le comenté Que ustedes no pueden hacer ruido Y aún así Siguieron con la fiesta No, no, no Espérame Espérame Tú dijiste Que hasta las once Y aparte Están adentro de mi casa No puede llegar Nomás así El policía se fue Y la neta Nos quedamos Discutiendo tantito Entre si deberíamos Continuar O no Mi padre le decía Al chindo Güey Ya hay que pararle Porque ya es la segunda Vez que vienen Y la neta Así como están De perros Capaz que se llevan A estas cosas No, no, no No va a pasar nada O sea Son apenas las diez Este No, no, no Hay que seguirle El cliente no nos va a pagar El equipo Güey Vámonos Entonces el chindo Agarra el micrófono Y dice Bueno, bueno Este aquí vamos a continuar Hasta el amanecer Y pues si fue como Que no mames Pendejo Tocamos otra canción Y a media canción Se fue la luz Nos quedamos como de Ah caray Que pedo Resulta Que los policías Se fueron A quitar la línea De la luz De la casa O sea Hagan de cuenta Que en los departamentos Había una caja De esas de De la luz Y los policías Traían herramienta Y nada más Le bajaron No era un switch Era como una perilla No sé que pedo Pero el punto es Que dejaron sin luz La casa Donde estábamos tocando Entonces Ya que hicieron Esa mamada Pues regresaron Y así como Más sonrientote Los policías Eh ¿Quién es el de la fiesta? Ah es usted Mire Queremos hablar Con usted un momentito Venga para acá A lo cual El vato Le dijo Con unos Huevotes No te voy a dar Ni un 5 Pinche muerto De hambre Ya váyanse Y pues ya Los policías se fueron El vato Nos pagó Las dos horas Que llevábamos Y pues ya Es todo No hay moraleja Ok Esta no es la historia dos Pero me acordé Ahorita que estamos hablando De policías Y situaciones chuscas Hagan de cuenta Que nosotros teníamos Un cliente Que le decíamos El güero Y pues este vato Tenía una familia Súper sana No tomaban Jamás llegamos A ver una gota De alcohol En esas fiestas Y aún así Era una familia Que se divertía mucho Que cantaban Que bailaban O sea Estaba chido tocar ahí Porque eran tocadas Bien cómodas Pero En una de las fiestas Que fuimos a tocar Con él Hagan de cuenta Que había un vato Que si estaba Algo tomado Y empezó a dar De maromas Así como que Se daba una maroma Se daba otra maroma Y pues pongan Y pues pongan ustedes Que no estaba Haciendo mucho Desmadre Pero si era Medio incómodo Así es que El güero Le llamó A la policía Llegan los policías Y le preguntan Al güero Buenas noches Nos reportaron Disturbios Pero No vemos Disturbios Que está pasando No si Fíjese que Pues mi primo Anda algo tomado Y pues se anda Echando hasta De maromas Ah caray Es que Eso no cuenta Como disturbio Te doy 200 pesos Si te lo llevas Ok Y se lo llevaron Ahora si La historia 2 Historia 2 La patrulla Dice mi papá Cuando nosotros Ya teníamos Algunas tocadas Este Teníamos la cura De que cada que Llegábamos Nos íbamos a la casa Del Ricky O la del Chindo A tomarnos Unas cervecitas Nomás Y para relajarnos Y ya después Nos íbamos a la casa Bueno En una ocasión Llegamos como A las 2 de la mañana Sacaron las cervezas Nos pusimos a cotorrer Un ratillo Y como a la media hora Llegó la patrulla Llega la patrulla Y obviamente Se bajan Dos policías Un hombre Y una mujer Se bajan Y le dicen Al Ricky Buenas noches Muchachos Nada más les recuerdo Que no pueden estar Tomando aquí Porque es la vía pública Bueno Pero pues Estoy afuera de mi casa Entonces Lo invito atentamente Que pase a su casa Vayan a llevar El Ricky Saca su cartera Saca la credencial Del ayuntamiento Y la señora Nomás se quedó Así como de Que conste Que nosotros No lo subimos No Bájese Bájese Usted se subió solo Bájese Bájese Ya les dije Ya les dije Yo no me voy a bajar Ahorita que lleguemos A los separos A ver a quien le va peor Si ustedes o a mi Y no me toquen Pinche Ricky Se había convertido En un Miray Pero bueno Dice mi padre Güey yo le estaba diciendo Ya Ricky Ya bájate No los andes mortificando Ya bájate Está bien pues Me voy a bajar Se baja el Ricky De la camioneta Y pues los policías Se fueron Pero ya como bien sacados Y onda como de Que pedo Entonces Cuando mi padre Me estaba contando esto Yo le dije Oye pa Que no se supone Que el Ricky Trabajaba en la basura Si güey El Ricky Trabajaba en el ayuntamiento Porque juntaba basura El Ricky Era basurero güey Y yo diciéndole Que un tío Bien pesado Y la chingada De buenas Que los policías Estaban bien verdes Si no Pues nos carga la chingada Todos Ahí nos toca dormir En la barandilla Moraleja Eh Si Hay policías Que a veces Están verdesones Pero pues que bueno Que no se los llevaron Historia 3 Prepotencia Dice mi papá Ya veníamos de regreso De haber tocado En un evento De 5 horas Cuando veníamos de regreso Pues el chindo Venía manejando Y no sé por qué Se le hizo buena idea Evitar rodear Unas calles Metiéndose En sentido contrario Pues en una avenida Para nuestra mala suerte Una patrulla Nos vio Y nos detuvo Cuando se baja El chindo De la camioneta Obviamente El oficial Luego luego Fue así de No pues a ver Cómo nos arreglamos Yo les pregunté A estos vatos O sea El Diego y el Ricky Oigan ¿Quién tiene el dinero? O sea El dinero De la paga De la tocada Y estos güeyes Fue como de Güey El dinero Lo trae el chindo Yo pensé Puta madre Imagínate Un policía corrupto Güey Te ve con una cartera Con más de 5 mil pesos Pues pinches manitas Se le hacen agua Dije Y ojalá Este güey Se ponga vivo Y no vaya a sacar La cartera Entonces Estábamos pues Viendo la negociación Entre el policía Y el chindo Y de un de repente Llega un vato Bien desesperado Pero así bien Como hasta asustado Llega con el policía Y le dice Ayúdeme Ayúdeme Es que Aquí a dos cuadras Navajearon a un vato Ayúdeme Ayúdeme Y el policía Con toda la prepotencia Del mundo Se le queda viendo Y le dice A ver A ver A ver Espérate Espérate Si Estoy atendiendo un asunto Bueno Como le iba diciendo Pero el güey Seguía aferrado Que quería dinero Que quería dinero Que quería dinero Y pues obviamente El chindo No quería sacar La cartera Así es que Se arrimó con nosotros Y me dijo Eh ¿Quién tiene 200 pesos? De pura caca Yo traí 200 pesos Se los di Se los da de mordida Y pues ya Se fue Y si nos quedamos pensando ¿Qué pedo Con este güey? O sea Neta Hubieras visto La cara de asustado Del vato ese Que llegó a pedir ayuda Y el otro Así como si nada Como de Mua Chinga tu madre Este Y pues ya Esa es la historia ¿Qué pedo